Hola chicos y chicas, soy Roby y aquí estoy de nuevo con todos vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Y nos encontramos chicos en una nueva carrera de suscriptores, me parece que ya es la quinta más o menos que subo al canal Le grabo unas cuantas más que tengo por ahí pendientes Y bueno chicos, vamos a ver si arrancamos perfecto, ahí estamos Bueno chicos, para esto, para poder coincidir conmigo en alguna carrera Simplemente lo que tenéis que hacer es seguirme en Twitter Que es la manera más rápida y más sencilla de enteraros de cuando hago las carreras Porque normalmente es ahí donde lo anuncio, así que abajo en la descripción o aquí en pantalla lo tendréis El Twitter donde podéis seguirme para que así os enteréis las cosillas Y bueno chicos, vamos a ver si tenemos un poquito de suerte porque esta carrera la he grabado Bueno, la he ido a grabar hace un par de minutos y me he quedado sin batería en el portátil Total, que he tenido que cancelar la partida y tener que volver a grabarla desde el inicio Así que vamos a ver, iba segundo la otra vez, ahora voy primero Bien, bien, bien chicos, bueno, eh, 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 no, 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 no fastidies, no fastidies, no fastidies Vale, 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 eh, 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 ¿qué pasa aquí? Vale, 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 no sé que ha pasado, se me ha ido el culo del coche Se me ha ido por ahí a Kentucky el culo del coche Pero bueno, ya estamos terceros otra vez Esta zona hay que pasar un poquito despacito Yo no sé por qué voy primero si tengo uno delante Esto está, esto está foquiatísimo, tío Yo no sé qué pasa aquí, yo no sé qué pasa aquí Pero pone que voy primero y tengo... ¡Ah! Se ha debido saltar un punto No, 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 ahora pone segundo ¿Pero esto qué pasa? Bueno, será cosa del lajo Alguna cosa de GTA, ya sabéis que esto no va Muy bien, que digamos, este juego Ya sabéis que está lleno de cositas De intringulitis y esas cosas Así que bueno, nos quedamos conformados con que vamos Segundos, ¿vale? ¡Eh! Ahora pone primeros Segundos, ¿pero qué está pasando aquí? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, que ahora viene la parte La parte complicada, la parte complicada, chicos La parte complicada Vale, 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 buena, parte complicada Bien, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos a tirar para arriba Tira para arriba, tira para arriba ¡No, no tanto, no tanto, no tanto! ¡Ya me he pasado! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡No ha explotado! Esto con un centorno Esto con un centorno no pasa, esto con un centorno No pasa porque el centorno te la lía El centorno te la lía y nos hemos quedado primeros Porque el primero, como estáis viendo allá abajo, ¡no ha cogido el punto! ¡No ha cogido el punto! Esto con un centorno, como digo, explota Directamente, esto con un centorno no pasa Bueno, chicos, me parece que Que va bien la cosa, a no ser que la ¡Liemos mucho por aquí ahora! ¡Eh! ¿Qué pasa, tío? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No te columpies! Vale, perfecto ¡Uf! ¡Uf! Pensé que se iba a columpiar demasiado esto Y bueno, vamos primeros Perfecto, chicos Bueno, aprovecho ahora que voy primero Y puedo relajarme un poquito y puedo hablar tranquilamente Que si tenéis alguna carrera, alguna actividad O alguna cosilla, ya sea carrera, bueno, partida de muerte o cualquier cosa Pues me la pongáis abajo en la descripción, ¿vale? Ya sea vuestra o de algún amigo O que conocéis que hayáis jugado y que hayáis jugado vosotros Y os resulte interesante, pues, para el canal O divertido o lo que sea Pues me la ponéis abajo en los comentarios, ¿vale? Y en el caso, pues, eso De que la hayáis creado vosotros, por ejemplo Y esas cosas Pues la verdad que sería chulo, ¿no? Porque así, pues, la damos a conocer Si está bien, pues, la grabamos La grabamos juntos, si queréis O cualquier cosa Y nada, simplemente esas cosas Pues las anunciaré por Twitter Y diré, bueno, partida de no sé quién Y vamos a probarla o cualquier cosa Pues la ponemos Y a ver si, pues, le gusta a la gente Y, pues, pues, puede Poder hacerse camosilla Bueno, así decirlo, ¿no? Bueno, camosilla La gente está todavía Está todo el mundo en el salto Creo que está pasando aquí Yo estoy absolutamente solo Yo estoy absolutamente solo Bueno, pues eso Como digo, alguna cosilla Alguna carrera que hayáis jugado Que sea vuestra Cualquier cosilla Me la ponéis abajo en los comentarios, ¿vale? Yo siempre Las carreras las suelo poner Eh... En la descripción, ¿vale? Así que Esta carrera La tendréis abajo En la descripción, ¿de acuerdo? Ahí va Pero, anda, que timada Me ha engañado el juego ¿Qué ha pasado? Pero si podía moverme Oye, esto es un engaño a bobos, ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, al menos tengo un poquito más de ventaja Ay, madre mía Al menos tengo un poquito más de ventaja Pero, pero, pero Había caído en la playa bien, ¿eh? No me fastidies, tío Vamos a pillar esto así Para que coja más velocidad O más alto ¿Ves? Eh... 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 Ahora no, no Vale, perfecto Uf, uf Ya estaba otra vez con que me iba Me iba a volver a trolear, ¿eh? Oye, 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 oye No te columpies Que al final, al final La acabamos liando La acabamos liando Y a lo tonto Me gana alguien Pero si voy muy bien Pero si voy súper bien Vale, perfecto Salimos de la playa Salimos de la playa Ahora vamos Madre mía Madre mía Eso no tiene los coches personalizados Porque, claro, en esta cuenta No tengo nivel Ni dinero No tengo absolutamente nada Así que, nuevamente Los coches No suelo ponerlos personalizados Para tener un poco más o menos Eh... Todo el mundo La misma ventaja Y nadie tenga ahí Una ventaja increíble Porque tengo un coche Ultra, mega, súper tuneado Y los demás no Por ejemplo, yo Porque no tengo coches tuneados Así que Me parece que no falta Mucho de carrera Porque eran Cinco kilómetros Y aproximadamente Esos son cinco minutos Vamos, cuatro y pico Bien Uy, volvemos para arriba Me parece A ver, a ver Vale, volvemos para arriba Vale, es una carrera por vueltas Así que hay que volver al punto inicial Que debe estar No muy lejos ya de aquí, ¿no? Yo creo que era más o menos por aquí A ver, a ver, a ver Eh, 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 eh No la liemos, tío No la liemos, tío Es que la vamos a liar Es que, es que Bueno, menos mal que tengo bastante ventaja La gente no ha debido conseguir el salto Ese, ese Austroalopitecus Ese pedazo de pedazo de salto Así que A ver si por aquí A ver si por aquí Eh Vale A ver Eh, ahí está la meta Ahí está la meta Sí Vamos a quedar primeros Perfecto, chicos Pues nada Espero que os haya gustado, chicos Si es así Votad el vídeo A ver si conseguimos llegar a los 250 likes En este vídeo En esta carrera Con vosotros los suscriptores Ya digo que a través de Twitter Es donde suelo avisar las horas La crew Y todas esas cosas a las que luego Al final acabo invitando Suscribiros si no Para no perderos ningún vídeo más Dejar cualquier cosita en los comentarios Que solo estar atento Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos Adiós